Otra artista local en nuestra ciudad que su número ya lo hizo, ya realizó, ya puede respirar. Bueno, ¿cómo te sentiste? Acalorada. No, feliz, feliz. La verdad que muy feliz. Estas fiestas que son tan importantes, yo quiero agradecer a Cultura porque siempre nos está dando la oportunidad de ser parte de esto, que sé que toda la movida que es, así que nada, feliz. Siempre me dan esta oportunidad y nosotros la disfrutamos un montón y nos preparamos un montón para que salga... Ahora, te vemos acá muy como dulce, sencillita, muy tierna y en el escenario, impresionante la diferencia. Ah, el escenario es otra cosa. De eso se trata. Sí, sí, sí. No, me subo al escenario y fluye. Bueno, Zuni, la verdad que te felicitamos porque hemos visto tu número, te hemos escuchado y ha sido impecable seguramente, es el resultado de mucho trabajo. Sí, estuvimos trabajando un montón, estoy acompañada con gente muy talentosa, tenemos a Franco Mendoza, que es un chico jovencito, que brilla con su luz propia, así que él, Franco Mendoza, que está en violín. Hoy lo tuvimos a Enrique de Moris, que es mi amigo de muchos años, que hacía bastante que no tocaba con nosotros. Lo invité para esta ocasión especialmente, porque él me ha acompañado en otras ocasiones en la fiesta del pueblo. Así que Enrique de Moris también, Néstor Robledo, mi compañero de vida, que él siempre me está acompañando a todos lados. Y tuvimos el acompañamiento especial de una persona de pergamino, músico, solista, instrumental, de todas clases de música, el señor Joaquín Medrán. Así que para nosotros es un honor que nos esté acompañando. Y bueno, felices de estar acá. Felicitaciones, Zuni. Muchísimas gracias. A ver si todos ayudan con las palmas. Que se escuche. Eso. Se oyen los fogos marcando firme y con paz, vuelos de vientos de luna sin saletar. Quebró la noche con ropa de mar, y un sol amanecido y que llega él. Gritan las muerdas o gritan nomás. Te dile, echando otra vuelta, yo ahí te bajaré. Suenan las coplas pensando en algún dolor. Cantan las reinas buscando encontrar amor. Cuentando estrellas mis días se van. Solo loco de mi voz, donde no hay más.